Con un hombro cubierto y otro. Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, tú tú sí salverás. Hola, buenas noches. Hoy, bueno, hoy no voy a ser muy cortito porque quiero escuchar el tema. El señor Luis Alberto, que hoy nos visita de nuevo, trajo una canción, que esto debe ser del año 66, 67, que yo, salvo por el autor, nunca se la escuché por nadie. No sé si estoy equivocado o no, vos me podés corregir con el tema este de Giacomonti, ¿no? Y sí. Nunca la escuché por otro. Yo tampoco. No, no, porque es un tema complicado para hacerlo. Es un tema complicado. Me parece que te metiste en camisa, no es que dude de vos para nada. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Me gustan los desafíos. No, no, pero hay que hacerlo, es un tema complicado. Me gustan los lindos desafíos y es por eso que elegí esta canción, para traerte acá para vos y para tu gente, porque hay que hacerlo. No, es complicado, es un tema complicado. Es un tema difícil, sobre todo cuando empezamos con esto, ¿no? Este tema, no sé si vos sabrás el éxito, la repercusión que tuvo esta canción. Esto por aquella época. Sí, sí, es una canción que tuvo muchísima repercusión en el mundo entero. Y fíjate que a Giacomonti, puntano él, ¿no? Giacomonti, puntano, le fue muy difícil eclipsar esto. Así es. Le jugó un poco en contra, si bien fue un éxito rotundo. Sí. Pero después, ¿cómo hacés para eclipsar eso? Exacto, no se puede. Para tapar eso. No se puede, no se puede. Es impresionante. No se puede. Y eso le pasa a muchos artistas que, la verdad, pegan con un tema y después no lo pueden eclipsar. No, no, pero lo que sonaba este tema, esta canción, fue una cosa, yo no sé, no conozco otro tema de él, ¿eh? No sé, si tiene otro tema, habrá pasado totalmente desapercibido. Y seguramente sí, porque esto, es como decís vos, es muy difícil, difícil eclipsar esto. ¿Qué se sabe de Giacomonti, de la vida de él? La verdad, no sé nada, creo que ahora unos dos años, por ahí lo había visto, que había salido un poquito en un programa así, pero de cable, que le habían hecho un reportaje, pero nada más. Bueno, todavía no dijimos el nombre del tema. Así es. Ahí está la cosa. El tema se llama Siempre te recordaré. Siempre te recordaré. Así es, siempre te recordaré. No se recordaba nunca de título, era yo. Nunca pude, ¿sabes cómo se llamaba? La verdad que nadie sabe casi. No, 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 no. ¿Por qué? Porque... Lo que pasa es que al no escucharlo por él no tuvo la repercusión por otros artistas, entonces quedó en él. Y como él desapareció, entonces quedó ahí. Pero es uno de los clásicos, ¿no? Y no sé si ahora tomarán en cuenta de la manera que lo interpretaré seguramente yo. No te me achiques, ¿eh? No, jamás. Eso jamás lo he hecho, pero tampoco no quiero tirarme a decir, oh, qué grande soy, ¿no? No, no. Vos en el escenario tenés que ser el mejor del mundo. Creo que... Eso me lo enseñó un profesor de canto hace muchos años. Vos abajo serás muy modesto, pero arriba tenés que ser el mejor de todos. O por no creértela. Si no, la gente se da cuenta. Siempre fue así. Bueno, vamos al tema, Luis. Vamos al tema. Luis Alberto, entonces siempre te recordaré. Escuchenlo. Después dígame si no tengo razón. Vamos. Vamos. Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que tienen tu fe Que crece en mis manos Que tiene recuerdos Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cienes Que tiene tu boca Que muerde en mis horas Que tiene recuerdos Que crece en mi alma Como mala hierba Como mala hierba No quiero pensar Que tienen tus ojos Que tienen tus ojos Que yo no te olvido Que yo no te olvido Dejemos que el tiempo Nos brinde momentos Sin nada planear Sin nada pensar Siguiendo caminos Sin picar destinos Guiando el delirio Guiando el delirio Tus nostalgias Tus nostalgias escondes No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido